La idea de que alguien pueda matar a otras personas por mero placer puede parecernos enfermiza pero que este tipo de crímenes sean cometidos por una niña pequeña es aún más macabro y difícil de comprender. El debate social y moral que implicó el caso de Mary Flora Bell evidenció las paupérrimas condiciones de vida de algunos infantes en Inglaterra durante los años 60. A día de hoy sigue siendo considerada una de las asesinas más jóvenes de la crónica negra internacional. La ciudad de Newcastle en Inglaterra durante la década de 1960 mostraba dos caras completamente distintas. Por un lado era una metrópoli en creciente desarrollo y con un rico patrimonio cultural. Otro sector de la ciudadanía sin embargo luchaba con la pobreza y el desempleo producidos en parte por las secuelas de la posguerra. El área de Scotswood era una de las más afectadas y sus habitantes vivían entre edificios en ruinas y refugios antiaéreos olvidados. Esta extensa área de escombros era conocida como el Callejón de las Ratas. No existían parques en los alrededores ni tampoco áreas verdes así que los niños solían visitarlo y jugar allí durante todo el día sin la supervisión de sus padres. Sin embargo algunos advertían que en cualquier momento podía ocurrir una desgracia. El sitio era propenso a derrumbes y había todo tipo de objetos peligrosos como vidrios rotos y metales afilados esparcidos por el lugar. Finalmente algo horrible pasó en el Callejón de las Ratas aunque no se debió a ningún accidente. El sábado 25 de mayo de 1968 cerca de las 15 horas un grupo de chicos alertó a unos trabajadores sobre un terrible hallazgo. El cadáver de un niño de sólo cuatro años de edad identificado como Martin Brown se encontraba atendido en el piso de una casa abandonada. El cuerpo no mostraba signos de violencia y a su lado se encontró un frasco de pastillas lo que hizo suponer a la policía que el menor las había ingerido. Por su parte los residentes de Scotswood estaban muy afectados por la noticia y cientos se agruparon frente a la casona cuando retiraba los restos mortales del niño. El gobierno se había comprometido años antes a remover la zona de escombros y reconstruirla pero sus avances habían sido prácticamente nulos. Los vecinos se organizaron y realizaron una marcha con pancartas y sábanas garabateadas para protestar por la situación. Pedían mejores viviendas y áreas de juego seguras para sus hijos. Una de las niñas que lideraba dicha marcha pancarta en mano era Maribel, una pequeña que vivía en el mismo barrio. Los padres de Martin Brown se encontraban sumamente arrepentidos por haber descuidado a su pequeño. El niño se había alejado de casa y había ido a parar al callejón de las ratas en donde había fallecido en sospechosas circunstancias. Un día antes del funeral, Maribel golpeó la puerta de la casa de los Brown. La niña le preguntó a la madre de Martin si podía verlo. La mujer acongojada le explicó que no era posible pues había ido al cielo y no podrían volver a jugar como de costumbre. Para su sorpresa, Maribel le dijo que sabía que el chico estaba muerto y que quería verlo dentro del féretro. La madre de Martin se indignó ante la incómoda situación y le cerró la puerta de golpe. Jamás se le pasó por la cabeza que estaba cara a cara con la asesina de su hijo. Un día después de la muerte de Martin Brown, la policía recibió un llamado de la guardería del pueblo. El personal se había quejado varias veces por actos de vandalismo y pequeños robos cometidos por desconocidos. Esta vez sin embargo, era distinto. Alguien había entrado durante la noche en las instalaciones y había dejado cartas en donde se adjudicaban el asesinato de Martin Brown y amenazaban con volver a matar. Los agentes supusieron que se trataba de una retorcida broma y no investigaron más al respecto. Un par de días después del incidente, dos niñas fueron descubiertas husmeando dentro de la guardería. Sus nombres eran Mary y Norma Bell, quienes a pesar de compartir el apellido, no eran familiares. Fueron reprendidas por la policía, aunque no se presentó ningún cargo sobre ellas. El 31 de julio de ese mismo año, las ansiadas vacaciones de verano al fin habían llegado. Cientos de niños se fueron directamente al callejón de las ratas para pasar el rato observando las demoliciones de los antiguos edificios o bien jugando a las escondidas, a pesar de las advertencias de sus padres. Al caer la tarde, la familia de Brian Howe, un niño de 3 años de edad, denunció su desaparición ante las autoridades locales. Cientos de personas se sumaron a la búsqueda, que culminaría poco después de las 23 horas, cuando el cuerpo del menor fue hallado tras un montón de ladrillos y otros escombros, en un sector baldío. Esta vez, resultaba evidente que se trataba de un asesinato, pero con características tan perversas como poco habituales. El patólogo que realizó la autopsia, dictaminó que el menor había muerto por estrangulación. También mostraba varios cortes realizados post-mortem, posiblemente con una hoja de afeitar. Tenía varias heridas en los muslos y además habían intentado amputarle el pene. En el abdomen del menor, el asesino había marcado una letra N con unas tijeras que se encontraron en el lugar, pero luego la corrigió y transformó en una letra M. También descubrió que le habían cortado algunos mechones de cabello. El especialista advirtió, además, que creía que el asesinato había sido cometido por un menor de edad, debido a que las heridas eran bastante superficiales y evidenciaban que el autor del crimen no tenía demasiada fuerza. Aquel informe bastó para que varios agentes sospecharan que la muerte de Brian Howe podía estar ligada con la de Martin Brown, el chico que había sido hallado muerto en la casona tan solo un mes antes. Los interrogatorios policíacos se centraron en los menores del vecindario ante los horrorizados ojos de las familias de Scottswood. Resultaba inconcebible pensar que un menor de edad estuviera tras esos macabros asesinatos, pero la policía estaba ya bastante segura y se dieron a la labor de entrevistar a más de mil niños. Días más tarde, los padres de Brian Howe dieron aviso a la policía de que dos niñas del vecindario los habían estado acosando con preguntas incómodas acerca de la muerte de su hijo. Las menores, identificadas como Mary y Norma Bell, les preguntaban en tono de burla si lo extrañaban, para luego echarse a reír maliciosamente. Pat, una de las hermanas del menor, recordaba haber estado buscando a Brian el día del hallazgo, cuando se topó con Mary Bell. Esta le dijo que tal vez el chico estaba detrás de unos escombros, cerca de una zona industrial abandonada en donde algunos niños solían jugar. Pat hizo caso omiso a la recomendación de la niña, pues su hermano nunca se aventuraba por aquel sector. Horas más tarde, su cadáver sería encontrado justamente en ese sitio. Tras ser interrogadas por la policía, resultó evidente que ocultaban algo. Norma Bell se mostró emocionada y mantuvo un comportamiento infantil durante las entrevistas, como si lo estuviese tomando a modo de broma. Mary Bell, por su parte, era evasiva. Ambas niñas, sin embargo, no podían ponerse de acuerdo en sus versiones y las cambiaron constantemente. La policía comenzó a centrar su interés en torno a Mary y Norma Bell, recabando información que parecía acelerar el curso de la investigación. Los maestros de la escuela y sus propios compañeros de curso declararon que ambas niñas estaban actuando de manera muy extraña. Estaban más calladas que de costumbre, aunque Mary no había tenido reparos en jactarse frente a sus compañeros de clase acerca de un supuesto crimen que había cometido. Según sus propias palabras, decía haber estrangulado a un niño, pero como era de suponerse, nadie le había creído. El 11 de mayo de ese mismo año, y solo un par de semanas antes de que apareciera el cuerpo sin vida de Martin Brown en la casona abandonada, Mary y Norma se habían visto envueltas en un problema con las autoridades. Las niñas habían sido vistas en compañía de un menor de 3 años de edad, que posteriormente fue encontrado vagando por la calle solo, sangrando de la cabeza y mareado. Aunque la policía se involucró, supusieron que se había tratado de un simple accidente. Al día siguiente, el 12 de mayo, Mary y Norma atacaron a Pauline Watson, una niña de 7 años. Norma la inmovilizó, mientras Mary intentó estrangularla y llenarle la boca de arena. La madre de Pauline diodizó a las autoridades, pero nuevamente éstas decidieron no intervenir, pensando que solo se trataba de una pelea de niñas. Incluso antes de que Mary y Norma se conocieran y empezaran a atacar a otros niños, Mary y Belle ya tenía una mala reputación. Había atacado a otros menores e incluso había quemado a uno con un cigarrillo en la escuela. Prácticamente todos los chicos la evitaban. Los investigadores intuyeron que Mary era un hueso duro de roer y no iba a colaborar, por lo que decidieron insistir con Norma hasta que por fin confesó. Según sus palabras, Mary asesinó a Brian en solitario y luego la llevó al lugar donde estaba el cadáver. Le retorcié el pescuezo y le aplasté los pulmones. Así es como los matas. La policía acudió inmediatamente al hogar de Mary y Belle y la interrogó durante varias horas, pero ésta negó todas las acusaciones con una tranquilidad desconcertante. Al día siguiente, uno de los agentes que la interrogó la vio parada frente a la casa de la familia Howe mientras el menor estaba siendo velado dentro. El rostro de la niña era de fascinación y morbo. En ese mismo momento, decidió que Mary y Norma debían ser arrestadas. Ambas niñas fueron encerradas en la estación de policía de Newcastle en donde discutían constantemente y no había manera de hacerlas callar. Tras recoger toda la información, se decidió acusar a ambas menores de los asesinatos de Martin Brown y Brian Howe. La psiquiatra infantil Monica Robodham tuvo la oportunidad de interrogar a ambas niñas. Mientras Norma parecía una chica inmadura, nerviosa y de bajo intelecto, Mary y Belle resultó ser todo lo contrario. Era una chica sumamente inteligente, fría y manipuladora. Conseguía desviar el foco de las entrevistas con una habilidad notable, considerando su corta edad. Aunque las evidencias se habían acumulado en su contra, parecía tener un autocontrol extremo. Los análisis psiquiátricos concluyeron que se trataba de una niña psicópata. El insólito juicio contra Mary y Norma Belle comenzó el 5 de diciembre de 1968 y conmovió a toda Gran Bretaña. La población estaba expectante ante uno de los casos más sorprendentes de su historia. Dos menores, de 11 y 13 años respectivamente, eran sospechosas de haber cometido dos crímenes horripilantes en una asociación criminal insólita. Enfrentada al escrutinio público y el jurado, Norma se quebró en varias ocasiones. Aseguraba ser inocente y culpó de ambos asesinatos a su amiga. Mary, por su parte, se mostraba inquebrantable. Con voz segura y con argumentos coherentes, culpó a Norma de los crímenes y negó todas las acusaciones. Sin embargo, los exámenes psiquiátricos que aseguraban que Mary era una psicópata manipuladora y peligrosa tuvieron un impacto importante en el jurado. Sus respuestas siempre eran astutas y agudas. Nunca se puso a llorar o se le vio nerviosa por la situación de estrés en la que se encontraba. Tampoco demostró arrepentimiento. Uno de los profesores de Mary, impactado por el caso, decidió revisar algunos de los cuadernos que la niña había dejado en la escuela, topándose con una macabra sorpresa. En uno de ellos, había dibujado el cadáver de un niño junto a un frasco de píldoras. Este dibujo hacía alusión a la muerte de Martin Brown. Muy pocos de los involucrados en el caso sabían acerca del hallazgo del frasco en la escena del crimen. Solo alguien que hubiese estado allí, podía saberlo. Esta sería una de las evidencias más importantes del caso y que terminó por incriminar a Mary Bell. El 17 de diciembre, y considerando la edad de Mary, fue encontrada culpable de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida y condenada a ser encarcelada por un tiempo indefinido. Norma, por su parte, fue absuelta, pues se consideró que fue manipulada por Mary y actuó por coacción. La polémica comenzaría prácticamente el día 1, pues dado el inusual caso, no se había pensado en dónde pasaría Mary Bell su primera noche de presidio, considerando que tenía solo 11 años de edad. El sistema tenía la obligación de encarcelarla, pero ¿dónde? Inicialmente, fue internada en un hogar de prisión preventiva. Un año más tarde, fue derivada la unidad especial de Red Bank en Lancashire. Aunque se da por hecho que una persona psicópata no puede ser curada, las autoridades se vieron presionadas en el caso de Mary Bell. Dejarla encerrada de por vida no era una opción. Solo podía salir en libertad si se rehabilitaba. Después de su encarcelamiento, Mary Bell empezó a mostrar algunos progresos en su conducta. En un ambiente controlado y con varias personas atentas a sus necesidades, podía comportarse de manera adecuada. Sin embargo, la relación distante con su familia comenzó a evidenciar que algo no andaba del todo bien. Betty Bell, la madre de Mary, la visitaba de vez en cuando. Ambas parecían llevarse relativamente bien, aunque a veces discutían y Mary perdía el control. Los psicólogos y psiquiatras que la trataban sabían que la muchacha culpaba a su madre de su mal comportamiento, pero ignoraban exactamente el por qué. En 1972, la madre de Mary, Betty Bell, se dio una entrevista para la televisión. era una adicta a la bebida y las drogas, por lo que había comenzado a lucrar con la historia de su hija. La pregunta de la sociedad en general era evidente. ¿Qué había ocurrido para que una niña tan pequeña fuese capaz de matar a otros dos menores? Mary había cometido el primer asesinato justo un día antes de cumplir 11 años de edad y el segundo casi un mes más tarde. Además, había manipulado a su antojo a otra niña casi tres años mayor que ella para que la ayudara. Betty parecía aportar poco y nada a la hora de buscar una explicación satisfactoria. Decía que quizá las discusiones con su marido, un delincuente de poca monta llamado Billy Bell, pudieron haber afectado en el comportamiento de la niña. La escritora Gita Cereny publicó un libro titulado El caso de Mary Bell en el año 1972, en donde relata gran parte del juicio que remeció a Inglaterra en los años 60. En 1998, escribiría un segundo libro sobre el caso. En él, la verdadera y terrible historia de Mary Bell quedaría al descubierto y nuevamente se levantaría una gran polémica al respecto. Según el texto, la madre de Mary, Betty Bell, era una mujer inestable y que se volvió adicta a las drogas en la adolescencia. A los 16 años, se embarazó de Mary, aunque nunca se supo quién era el padre. La niña nació el 26 de mayo de 1957 y desde un principio, Betty la vio como un estorbo. Poco después de asentarse en Scottswood, conoció a un asaltante llamado Billy Bell, con el cual se ausentaba durante semanas, dejando a la pequeña Mary bajo los cuidados de vecinos y familiares. Incluso intentó darla en adopción por aquellos años, pero no lo consiguió. Fue tanta la desesperación por deshacerse de su hija que intentó asesinarla en varias ocasiones, suministrándole hierbas y drogas en las comidas. La pequeña Mary tuvo que ser internada en el hospital varias veces para que se le realizaran lavados de estómago. También presentaba desnutrición, pues la mujer rara vez le daba de comer. Incluso, en cierta ocasión, la menor cayó desde una ventana, aunque aparentemente sin ocasionarse lesiones de gravedad. Betty, además de drogarse y beber en exceso, había comenzado a prostituirse para financiar su estilo de vida. Cuando Mary cumplió cuatro años de edad, decidió ofrecerla a los hombres que se acostaban con ella para sumar algo más de dinero. Primero se trataba de felaciones, pero a la edad de ocho años, Mary perdería su virginidad a manos de un pedófilo que su misma madre contactó. De ahí en adelante, la ofrecería a diversos clientes a cambio de una buena suma de dinero. Al mismo tiempo, la niña se desenvolvía de forma fría y violenta con su entorno. Golpeaba a sus compañeros de colegio, los amenazaba, mentía compulsivamente, era manipuladora y cruel con los animales, a los cuales torturaba sin inmutarse. Incluso en cierta ocasión, intentó incendiar su propia casa. Es en este periodo que conoce a Norma Bell y comete los asesinatos. Los crímenes de Mary Bell no tienen una justificación, aunque quizás sí una explicación. En tan solo 11 años de vida, pasó por un verdadero infierno, en donde se sumaron varios factores negativos. Careció de afecto familiar, tuvo una madre abusiva que consumió drogas durante el embarazo, sufrió de mala alimentación, lo que puede conllevar desnutrición, además de trastornos psicológicos, e incluso pudo existir daño cerebral debido a la sobredosis de drogas suministradas por Betty durante años. Es posible que todo esto la afectara tanto como para transformarla en una asesina fría y calculadora, y quizás le hiciera encajar más en el perfil de una sociópata y no de una psicópata. Mary Bell jamás había mencionado estos abusos, como suele ocurrir en este tipo de casos en donde las víctimas son niños. Es probable que sintiera odios a su madre, pero también terror y prefiriera guardar silencio. En 1972, cuando Mary Bell se encontraba internada y recibía visitas de su madre, algunos periodistas aseguraron haber visto fotos de la chica en ropa interior y en poses explícitas. Dichas fotografías habían sido tomadas por su propia madre con el fin de comercializarlas. Por lo visto, aún estando tras las rejas, seguía explotándolas sexualmente. Era muy probable que algunos hombres estuvieran ansiosos por comprar dicho material. También le pedía que escribiera poemas o pensamientos durante sus visitas, los cuales posteriormente vendía a reporteros, coleccionistas de objetos relacionados con crímenes o simples morbosos. En 1977, Mary Bell se encontraba en otra correccional de menor seguridad cuando se escapó por un lapsus de dos días en los cuales mantuvo relaciones sexuales con un par de muchachos quienes luego vendieron sus historias a los medios de comunicación. Parecía que todos querían sacar una tajada de la historia de la niña asesina. El 14 de mayo de 1980 y a la edad de 23 años, Mary Bell fue puesta en libertad. Según los especialistas, ya no representaba un riesgo para la sociedad y su proceso de rehabilitación había sido exitoso. Pero el escepticismo reinaba en toda Inglaterra. ¿Realmente estaba curada? Vivió unos años en Suffolk y tuvo varios empleos. Trabajó en un restaurante, una universidad e incluso una escuela para niños. Sin embargo, apenas se descubría su verdadera identidad, tenía que marcharse ante la presión social y las amenazas. En 1984 tuvo una hija y contrajo matrimonio, lo que despertó nuevamente gran polémica. La preocupación principal era si llegaría a ser una madre normal o no en vista de su pasado. La prensa la acosó durante meses mientras ella trataba de mantener su privacidad inútilmente, pues la misma policía seguía vigilando cada uno de sus movimientos. El 21 de mayo del año 2003 en Inglaterra se crearía la ley Mary Bell, la cual se compromete a proteger la identidad de cualquier menor de edad que se haya visto involucrado en procedimientos legales. De esta forma, Mary pudo hacerse de una nueva identidad y a la fecha su paradero es desconocido. Lo último que se supo sobre la niña asesina fue que se había convertido en abuela y que su madre había fallecido. Por lo visto, seguían visitándose de vez en cuando. Cuando se publicó el segundo libro de Gita Cerny sobre Mary Bell en 1998, causó una verdadera avalancha de críticas. Cerny y Bell hicieron un mal cálculo, pues pensaban que al revelar la terrible infancia de la chica, la comunidad simpatizaría un poco con ella. Sin embargo, se filtró por medio de la prensa que Mary Bell había obtenido una generosa cantidad de dinero por colaborar con la escritora, lo que terminó con una protesta masiva. Los ingleses no estaban dispuestos a olvidar y mucho menos perdonar a una mujer que estaba ganando dinero a costa de sus crímenes. Por lo que se sabe, un agente de policía dio el soplo a los manifestantes de la ubicación de Mary y estos llegaron frente a la puerta de su casa a expresarle su repudio y exigir que se marchara de la ciudad. Ella y su hija de 14 años que recién en ese momento se enteraría de los asesinatos que su madre había cometido de pequeña tuvieron que ser escoltadas por la policía para salir ilesas del lugar. Los familiares de las víctimas por su parte enfrentaron su propio calvario. Sumidos en el dolor de la pérdida y acosados por el morbo mediático se sentían desconcertados por los asesinatos de sus hijos. La autora de los crímenes era solo una niña. ¿Cómo se podía reaccionar ante ello? Cuando en 1998 se reveló que Maribel recibió más de 50.000 libras por la publicación del libro que revelaba su pasado entonces toda esa ira y dolor acumulado explotó. El Chronicle publicó en el año 2018 parte de una entrevista a la hermana de la primera víctima de Maribel Martin Brown. En ella Sharon Richardson comenta que su infancia fue muy oscura y depresiva. Nació años después del asesinato de su hermano y su familia aún se encontraba traumatizada por el crimen que les cambió la vida. De pequeña no entendía por qué sus padres eran tan silenciosos y a veces se echaban a llorar. Todo este ambiente depresivo evidentemente la afectó. Ella y su hermana sabían que su hermano había fallecido en trágicas circunstancias pero no fue hasta 1998 y tras el escándalo generado por el libro de Gita Cerny que se enteraron de los horribles detalles. Recién entonces la familia hablaría abiertamente sobre el tema. La madre de Martin June Richardson se convirtió en una abierta defensora de los derechos de las víctimas en Inglaterra y se sintió abatida cuando Maribel consiguió el anonimato respaldada por las autoridades. Aún así apoyaba la idea de darle anonimato a su hija pues sabía que ella no era culpable de los crímenes cometidos por su madre. También trabajó con la Asociación Nacional de Víctimas y la de Madres contra el Asesinato y la Agresión para prestar apoyo a familias que habían perdido a algún ser querido. June falleció el año 2013 víctima del cáncer. Visibilizar los testimonios de los familiares afectados es esencial para que comprendamos la magnitud y trascendencia de este tipo de casos, el cómo marcan a una sociedad y evitar caer en el amarillismo o clasificarlo como un simple hecho policial llamativo. Crímenes tan estremecedores como los cometidos por Mary Bell quien fue víctima y verdugo a veces nos hacen olvidar que también existen otras víctimas que también tienen nombre y apellido y que son parte de la historia. Si este video te gustó dale like comenta y suscríbete al canal del Crímen además de compartirlo en tus redes sociales esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video en la descripción te dejo mi blog sobre criminología en donde encontrarás más de 90 casos similares y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos un tomo de 430 páginas en donde ahondo mucho más en el tema de los asesinos seriales mi nombre es Álvaro y este es el canal del Crímen de los asesinos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.